Hacemos la presentación de esta hermosa cuatrimoto eléctrica TR688 para niños. Esta cuatrimoto va con llantas en caucho 100% macizas, ya su respectivo control remoto inalámbrico, cargador. Lleva tres motores de 12 voltios, uno en cada llanta trasera y uno para la dirección. También cuenta con batería de 12 voltios, estructura metálica super resistente. Este producto sirve para niños hasta 5 o 6 añitos aproximadamente, dependiendo de la contextura física del mismo. Esta cuatrimoto lleva sillín acolchado, lleva sillín acolchado, lleva puerto USB, micro SD, cable auxiliar para conectar el teléfono celular, lleva aceleración adelante y atrás, botón para control de luces, con este la prendemos y la apagamos. Lleva también control del volumen del sonido. Lleva sonidos pregrabados. Aceleración adelante y atrás. Espectacular este producto. Aquí en la parte trasera la ponemos a cargar. Aquí como pueden ver, estructura metálica super resistente. Hacemos llegar este producto a la puerta de su casa con el mayor de los gustos.